¿Cómo se llama este dibujo con los pelos así? ¡Johnny Bravo! ¡Johnny Bravo! Vino y llegó Johnny Bravo ¿Cómo va Johnny Bravo? Recién me levanté porque llegué a las 4 de la mañana a Uruguay y me levanté para cenar el móvil con los pies ¿Estás medio dormidito? Bueno, escúchame, primer pregunta la hago yo y después te dejo a los expertos porque los expertos saben un montonazo de gran hermano pero yo voy por los perros, ¿qué opinás? Que han metido dos perritos chiquititos que hay que enseñarles, darle cariño hay que cuidar mucho a los perros cachorritos ¿Qué opinás del tema? Perros adentro de la casa de gran hermano Opino que primero le he agradecido muchísimo a Telefeque con 20 y pico puntos de rating de esta posibilidad de que la gente vea esto Sí, un lindo mensaje Sí, muy buen mensaje que eran de la adopción qué lindo lo que se puede adoptar la verdad que los que laburamos Acá fallejada con la protección animal estos mensajes vos imaginate que el día los otros días pasaron esto hablé y me hablaron no solo de San Francisco que es el refugio nuestro sino que me hablaron de un montón de refugios agradeciendo y decís que con tan poquito lo bien que haces a tanta gente que labura nada a sol y sombra, ¿no? Pero casi se ahoga un perro entonces, no sé si están para cuidar en este momento que están, está terminando y están luchando por ganar porque esto es un juego tener dos perritos que hay que darle más bola no sé, yo no estoy de acuerdo Carmencita Carmencita yo tenía, yo me había en el 2015 me mudé a una casa era una casa tenía pileta todo en Quilmes Bernal y yo tengo al Cholo que tiene nueve años o sea, está con nosotros espectacular y había una pileta y yo le había puesto la lona arriba, ¿viste? no era la fija porque valía una fortuna le había puesto la otra porque tenía un pino arriba encima la suciada y el Cholo tiene mejor idea que ir y pararse arriba de la lona y se cayó a la pileta es decir que yo estaba ahí me tiré al toque y lo saqué digo cuando suceden estas cosas que hay piletas cuántos digo, perdón voy a ser medio brusco cuántos niños se han ahogado en una pileta en una casa con padres responsables son descuidos o sea, me parece que no la gente está recontra sensible y está buscando el pelo al huevo todo el tiempo para salir a matar al de afuera eso está sucediendo todo el tiempo no te podés vos lo estás padeciendo no te podés equivocar en una no te podés equivocar en una que están todos con la metralleta tratando de cagarte a tiro ¿viste? así que mano arriba para telefeir hermano por la acción con los perros y a los pibes se descuidaron a mí me parece que todos lo trataron bastante bien a los perritos bueno pero vos decís que tienen que seguir o hay que sacarlos ya a los perritos yo lo que veo mirando Pluto y demás cosas es que los perritos están contentos saltando se revuelcan bueno no podemos decir bueno saquémoslo de ahí claro saquémoslo de ahí porque hubo una mala acción un descuido y esto no ya son todos sabe por qué te pregunto porque yo sé que luchas por el tema de los perros abandonados y que no compren que hay que adoptar que hay muchos perritos sin hogar bueno cambiamos de tema están los chicos les voy a hacer una pregunta a los perritos porque viste que hubo una que estaba llorando mucho ¿qué pasó? ¿se supo? sí ese día los habían vacunado todo perro cuando se vacuna le queda la inflamación del pinchazo y no sé qué pasó porque no se vio si alguien lo tocó si se tropezó y el perrito cuando es chico o sea todos los veterinarios que están mirando el programa lo saben esto después de la vacuna vos lo tocás y el perro empieza a los gritos porque queda como una inflamación como un niño así que eso fue lo que sucedió está buenísimo que lo aclares porque había preguntación yo no sabía yo había visto porque viste que las redes sociales se ponen como están como muy nerviosas con el tema de los perritos están todos retirados y leía los videitos del perrito llorando y no sabía que había pasado me lo había perdido bueno al rato los perritos estaban durmiendo y leía en las redes sociales que los habían dopado para que no se vio que llorando se van se van se van a carajo ahora Cristian ¿crees que fue un error que ingresen perritos tan chiquitos que tal vez en la casa tan grande y con tanta gente cuando entraron se asustaron ¿qué opinás? porque nosotros en las otras ediciones eran perros más grandes muy bien yo hubiese puesto un perro más grande menos riesgo absolutamente de todo lo que pasa que bueno es muy pintoresco también el perro chiquito y promueve mucho o sea somos así somos como sociedad estamos repodridos chicos o sea nosotros vemos un perro un perro de rescate que está laburando un perro callejero no te digo ni siquiera un gol nada un callejero laburando y vos decís que perro impresionante que genio que hermoso ahora ves el mismo perro sin educación en la esquina revolviendo en la basura perro de mierda lo mismo pasó con Tiago ¿con Tiago? ay 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 se me congeló ¿cómo comoraste los perritos con Tiago? ahora vuelve ¿cómo comoraste con qué lo hay? a ver sí lo mismo pasó con Tiago cuando entró Tiago yo se los dije esto cuando entró Tiago a la casa era ay cartonerito pobrecito que amable como yo y a los cartoneros que vemos todos los días en la esquina y en la otra esquina da salí negro da somos una sociedad bastante cachusa estamos re mal bueno las opiniones son bravas bueno cambiamos secamos los perros cambiamos el tema bueno tema familia a mi me tiene un repodrido ¿qué opinás? es un emole Cristian ¿qué opinás? está como